Pues esta cifra, que solo el 35% de las mujeres ocupan cargos directivos en empresas hoy en día. Estamos hablando de la gestión de talento en este año. Adelante. Sí, Alba y Toto, les estaba haciendo el comentario. Este es un dato interesante porque en los niveles de dirección, vicepresidencia, primera línea de la compañía, las mujeres solo están presentes en un 35% en cualquier cargo de esa estructura. Sin embargo, cuando ves el nivel inferior, el nivel gerencial, como sería la segunda línea, el número de la mujer sube al 50% y se equipara al hombre. Entonces ahí nos hacíamos la pregunta y decíamos, ¿qué falta para que la mujer dé el salto a también tener más responsabilidades directivas y que se equipare el número entre hombres y mujeres? Eso no es un tema solo de Venezuela, es un tema a nivel de toda Latinoamérica. Sí. Porque esa tendencia la hemos visto en todos los estudios que Mercer ha realizado a nivel de la región en Latinoamérica en general. Fíjate, también, entre otras de las tendencias, que más de la mitad de las empresas, el 57%, declaró contar con prácticas estratégicas de captación y desarrollo de jóvenes profesionales. O sea, ¿sí hay oportunidades de empleo para los jóvenes, entonces, según lo que arroja esta encuesta? Sí, hay bastantes oportunidades, eso fue muy agradable ver ese resultado, porque nosotros tuvimos el tema de la migración, no es extraño para nadie, más de 7 millones de personas abandonaron el país, y eso generó un hueco generacional. Los liderazgos de las compañías en este momento no tienen una persona que los pueda suceder en el corto plazo. Entonces, te pones en la tarea de que tienes que formar gente para que pueda ocupar ese cargo en un corto plazo, una formación un poco más acelerada de lo normal, pero tienes que preparar a esa gente. Entonces, tienes que hacer esa identificación del talento y partes de ir a las casas de estudio, a las universidades, a los tecnológicos, incluso hasta los colegios, atraer a estos muchachos para ponerlos dentro de la organización como unos jóvenes profesionales y empezar a formar y crear capacidades. A nivel global, a nivel de todas las organizaciones en el planeta, una de las grandes oportunidades que se ha detectado en el mundo del talento humano es que hay que formar capacidades. Nos faltan capacidades para enfrentar todo lo que está sucediendo en el mundo, porque ahorita ya no hablamos de crisis, hablamos de policrisis, que es la conjugación de muchas variables. De muchas crisis juntas, pues. Exactamente. Tienes desplazamiento, la guerra de Ucrania, tienes desplazamiento, el cambio climático, todas son variables y todas afectan la decisión en una organización. Entonces, ya no podemos hablar solo de crisis, tenemos que hablar de policrisis. Ok. Ahora, estamos conversando con el profesor José Adelino Pinto. ¿Cómo se forman esas capacidades? ¿Y por qué hasta este momento no nos habíamos dado cuenta que para lograr todo esto, una buena captación de talento, una buena gestión de gerencia, no se han logrado formar las capacidades necesarias? ¿Qué fue lo que cambió? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo cambiar? Primero pensábamos que siempre que alguien se iba, yo podía ir a la calle y traerme a alguien con iguales o mejores capacidades que el que se fue. Eso fue siempre la teoría de muchas organizaciones. El tema es que cuando la gente, 7 millones de venezolanos se fueron, tampoco hay tanta gente en la calle para yo traerla. Entonces, me veo en la obligación de, yo tengo que empezar a formar gente, darle las herramientas. Además, el mundo está cambiando. La pandemia nos enseñó a tecnificar muchos procesos que no teníamos tecnificados. Entonces, tengo que formar a mi gente en temas de tecnología. Tengo que acoplarme a los cambios que están viniendo. La inteligencia artificial, chaque pipí. Todas esas cosas están llegando a las organizaciones de alguna u otra manera. Tengo que ser un poco más rápido. Por eso la importancia de este estudio que hace la Universidad Católica Comercio. Porque la iniciativa parte de acercar la academia al mundo empresarial y que el mundo empresarial se acerque a la academia. Porque esa es la única, esa conjunción de esas dos áreas es lo que te va a permitir que seamos exitosos en el corto y mediano plazo. Sí, a través de la formación. De hecho, este dato que me llama la atención también, el 55% de las empresas tiene al menos una política de salario emocional, que es esta formación de la que estás hablando tú, ¿no? Y es que es ir, o sea, todo el mundo siempre, y obviamente nosotros estamos en una crisis económica severa desde hace varios años, siempre pensamos que el salario es lo único que hay que darle a la gente para cubrir su necesidad. Que es verdad. Pero el salario es finito, porque el salario depende de tus ingresos, de las ventas que tú hagas en tu compañía. Y las ventas también tocan un techo, y a muchas compañías le tocaron el techo, las ventas. Ya no pueden vender más de lo que vendían antes, incluso les están cayendo. Entonces yo no puedo seguir aumentando el salario si las ventas no me aumentan. Exacto, exacto. Entonces tengo que buscar otros mecanismos de cómo compensar a las personas, de darles bienestar, de darles una salud mental, a través de acciones que están orientadas por el salario emocional. Ok. ¿Podríamos explicar un poco más lo que es el salario emocional, José Adelino Pinto? Sí, claro. El salario emocional hace referencia a aquellos aspectos de la actividad laboral que tú le entregas al trabajador, por ejemplo, alguna fiesta, o le das un obsequio, o generas un ambiente de trabajo agradable, que le das agua, le das café, puede ser que le dé alguna póliza, o le dé un día recreacional, o le dé un día libre, o tengo una flexibilidad horaria, o puedo manejar híbrido, o te doy el instrumento para que te puedas conectar en la casa. Son todos esos elementos que te doy por pertenecer a la organización, pero que te dan bienestar, que no están atadas a tu tarea como dentro del cargo que ejecutas dentro de la organización. Y ya para despedir por curiosidad, la encuesta también les preguntó a las empresas si ya se había vuelto al trabajo presencial, ¿hay empresas que mantienen el trabajo a distancia como pasado en la pandemia? Sí, sí está dentro de las opciones de lo que se le preguntó. A las organizaciones, el ING en general de Venezuela es uno de los pocos países en Latinoamérica donde hay mayor presencialidad de los trabajadores, que más volvieron al esquema presencial. A nivel de Latinoamérica se quedaron más en el hibio o en el total teletrabajo. De hecho, está haciendo un caso de estudio de muchas transnacionales que le preguntan a Venezuela por qué su gente si vuelve a mi oficina y en mi país no quieren volver a mi oficina. Es claro, hay unos elementos del entorno país que son los servicios. Sí, luz, agua. Sí, luz, agua, que a veces me dijo, bueno, no puedo estar en la casa, me voy para la oficina porque tengo mejor conectividad. Sí. Eso es lo que ayuda a que mucha gente quiera estar más en la oficina que en su casa, en el caso de Venezuela. Así es. Bueno, excelente, profesor. Hicimos un análisis, quisimos hacer un análisis porque los estudios que se hacen en las universidades siempre son tan importantes, no se pueden engavetar, tienen que sacar a la luz pública y tenerlos siempre presentes, darle promoción, porque caramba, es allí donde se pueden dar ideas maravillosas para que las cosas definitivamente cambien, porque todos tenemos en las manos las herramientas para hacer que cambien. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor José Adelino Pinto, de la Escuela de Relaciones Industriales de la UCAP, líder de negocios de Mercer Venezuela, y además uno de los responsables de esta maravillosa encuesta. Únese.